... Izquierda Unida denuncia que algunos locales de la zona impiden la entrada a jóvenes mayores de 18 años por motivos económicos. Según la agrupación, se les impide la entrada afirmando que la edad mínima para acceder a locales de 21 a 24 años. Una situación cuya finalidad es dejar fuera de los locales a jóvenes que, según el criterio de los propietarios de los establecimientos, no van a consumir y dejan de ser rentables. Izquierda Unida considera que, además, en consecuencia, así se fomenta la práctica del botellón. La Fundación Global Caja Albacete apoya la Escuela de Negocios de los Empresarios, organismo que ha sido presentado recientemente. La Federación de Empresarios de Albacete tiene una particularidad que la distingue de las demás confederaciones empresariales de la región y de una gran mayoría de las de España por tener su propia Escuela de Negocios. Izquierda Unida critica la falta de financiación y concreción a su juicio del plan de competitividad presentado recientemente por el Gobierno Municipal. La formación asegura que la medida tan solo tiene fines electoralistas e intenta asociar la marca Albacete a la marca PP. Según Izquierda Unida, el plan carece de concreción, llega tarde y saltan datos en su diagnóstico. Emiliano García Page garantizará por ley el acceso a los medicamentos de todos los ciudadanos con independencia de su nivel económico. Para el socialista es intolerable lo que el Gobierno de Rajoy y Cospedal han hecho, por ejemplo, con los enfermos de hepatitis C, porque no les dan lo que les piden y los expulsan de las Cortes de Castilla-La Mancha por llevar camisetas reivindicativas. Asambleas y asociaciones de la agrupación Estudiantes en Movimiento convocan huelga y diversos actos para el próximo 26 de febrero. Decisión alcanzada tras la aprobación el 30 de enero del Real Decreto Universitario, que fija carreras de tres años y máster de dos. Aseguran que la medida elitiza la educación universitaria. La convocatoria, sin embargo, se desliga del Sindicato de Estudiantes. La convocatoria, sin embargo, se desliga del Sindicato de Estudiantes.